Vamos a recordar, no saben quién viene, Arequipa prepárense, Kurt Cobain. La pregunta es, hoy día nos sorprenderá Ramiro Saavedra con el pedido de Ricardo Morán. Vamos a ver, porque al parecer no es tan fácil para él tocar la guitarra con la mano izquierda. Ahora sí, Arequipa prepárense, porque hoy día cantan 11 y se van 4 a Noche de Sentencia. Mañana es Noche de Eliminación. ¿Preparados? Todo está en orden. Ramiro se está preparando. Mañana, 8 y media de la mañana, espectáculo. Hay que aprovechar, claro que sí. Y a Raúl Karen Schwartz, muy bien. ¿Preparadísimos todos? ¿Sí? Muy bien. Ay, Dios mío, me ponen los pelos de punta. Espera el momento, de Kurt Cobain. Yo soy Kurt Cobain. Hmm. ¡B lengths... ¡B ¡Gracias! 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 Gracias, chicos. Ramiro, ponte por acá, por favor, a mi lado derecho, por acá. ¡Ay, nuestro Cusco, Bey! ¿Te has sentido cómodo, Ramiro? Sí, un poco nervioso, de hecho, porque todos son muy buenos, ¿no? Y las críticas están bien fuertes, así que espero haberlo hecho bien. ¡Te veo más lacio que nunca! ¡Muy bien! Es turno de... ¿Cómo? Es que baño hoy día. ¡Dios mío! Es turno. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué es? A ver, a ver, préstame tu cartelito. Ricardo, ¿me puedes explicar qué es esto? A ver, ponte igualito, Ricardo. Es igualito, Ricardo, claro que sí. Ricardo, algo que decir al respecto, agradecer, no sé. Gracias. ¡Ay, Dios mío! Gracias, chicos. A ver, pasen el cartel por allá. ¡Ay, ay, ay! Turno de... Fernando Armas. ¡Oh, qué bueno! Gracias por darme a mí la palabra, porque yo sí he disfrutado de la canción. La imitación. La imitación de voz es genial. Esos rapados, ¿ah? Ese registro que tiene, y sobre todo en los coros, que se nota mejor la imitación. Y lo que sí noto es que todavía se siente un poco tosco ese manejo de la guitarra con la mano izquierda. Pero después, la imitación en voz es espectacular. Gracias, Fer. Mari, yo, Ramiro, me quedé con lo que dijiste en la gala anterior, que querías evolucionar un poco más tu personaje. Y creo que lo estás logrando. El día de hoy he sentido en las estrofas la voz un poco más limpia, en los coros mucho más raspadas. Se nota que hay un trabajo. Te felicito por eso, porque estás arriesgando. Y creo que en esta canción te ha acomodado muy bien. Lo único que tienes que tener cuidado son las pequeñas desafinaciones que han habido el día de hoy. Pero creo que es una gran transición. Estás haciéndolo excelente. Felicidades. Gracias, Mari. Katia, le estabas poniendo caras a Mari Carmen. ¿Qué pasó? Así es su cara. Cara de lunes, cara de lunes. Así es. Bueno, Ramiro, felicitaciones. Una buena presentación la de hoy día. Al principio me asusé un poco porque dije, se le ha ido el raspado que tiene el cantante. Pero no, lo retomaste y saliste victorioso. Escénicamente te agradezco porque hay chamba. Porque Ricardo te pidió que tocaras con la mano izquierda. Y lo has hecho. Como dijo Fernando, un poco tosco, pero se nota que hay chamba y has fluido la canción. Felicitaciones. Gracias, Katia. Esto es lo de Ricardo Morán. Sobre todo en los coros, que creo que ha sido donde has estado mejor el día de hoy. Algunas estrofas han estado un poquito desafinadas. Han estado, pues. Han estado. Sin embargo, tengo que agradecer el hecho de que has empezado a tocar la guitarra con la izquierda. Y creo que un poco eso es lo que queremos ver de los imitadores cuyas imitaciones... Se ha hecho. De los imitadores cuyas imitaciones ya conocemos. Y es que traigan nuevas canciones y sobre todo investiguen más. Nos traigan gestos de nuevas referencias que enriquezcan el personaje y lo hagan más completo. Que nos sorprendan. Gracias, Ricardo. Ramiro, quédate conmigo. Porque nos vamos a un corte, señores y señoras. Aún falta mucho más. Hoy día cuatro pasan a noche de eliminación. Ya viene Vicente Fernández y Ricky Martin. Eso y mucho más aquí. Yo soy campeón de campeones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.